Yo nací en Ecuador y soy vecina de Vitoria-Gasteiz. En las elecciones municipales de mayo voy a votar. Si vives en Gasteiz, tú también puedes decidir cómo quieres que sea nuestra ciudad. Inscríbete en el Censo Electoral de Residentes Extranjeros. Te darán más información en las oficinas de atención ciudadana de los centros cívicos o si llamas al 010. CC por Antarctica Films Argentina